Instrumentaciones Disposición u organización de los medios necesarios para llevar a cabo un plan o llegar a una solución. Conjunto de instrumentos necesarios para llevar a cabo una actividad o llegar a una solución. Preparación de una obra musical para que puedas ser interpretada con varios instrumentos al mismo tiempo. Instrumentalización Estudio de los diferentes instrumentos musicales en función de sus características. Suscríbete y dale a like para más vídeos.